Hola, bienvenidos y bienvenidas al espacio curricular de ciencias naturales de séptimo grado. Hoy es un buen día para dar gracias a Dios, para darle gracias a Dios por la vida, porque estamos con nuestra familia, nuestros seres queridos, porque tenemos salud cuando hay personas que están luchando contra varias enfermedades, especialmente la COVID-19. El día de hoy, el tema de que vamos a hablar es el uso de los coloides. Mi nombre es Sandra Maribel Hernández. ¿Qué aprenderemos hoy? En primer lugar, a conocer la importancia de los coloides en la fabricación de materiales industriales. En segundo lugar, a explicar la aplicación de los coloides en el área de agricultura y medicina. En tercer lugar, a dar ejemplos de cada uno de los tipos de coloides. Observemos la siguiente imagen y recordemos. Anteriormente se les habló de los coloides, que eran sustancias, ¿verdad?, muy útiles. Tengo acá, como por ejemplo, la gelatina, la mayonesa, que todo el mundo la conoce. Aquí hay unas latas de pintura, crema para afeitar. Esta es una piedra preciosa de rubí. Tenemos acá el ejemplo de la niebla, que son partículas disueltas en el aire, forman la niebla. Y tenemos las gotas de lluvia en una nube. Tenemos aquí botes de glases. Todos ellos son ejemplos de coloides. Bueno, respondamos a las siguientes preguntas. Con la ayuda de alguna persona mayor, su papá, su mamá, un tutor, vamos a responder a estas preguntas. En primer lugar, ¿qué es un coloide? Un coloide es una fase intermedia entre las soluciones coloides y las suspensiones. Las partículas del coloide son más pequeñas que en la suspensión, pero más grandes que en la solución. Hay una variedad de coloides desde gases disueltos en líquidos como sólidos en sólidos. ¿Qué tipo de mezclas son los coloides? Anteriormente se les habló de los tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Déjenme decirles que los coloides son mezclas homogéneas. Haz memoria y enumera qué otros coloides conoces. Ya viste la imagen. Por ejemplo, aparte de eso, tenemos el pan. Los gases dispersos por efecto de la levadura en la harina forman un coloide. Tenemos la gelatina de pelo. Tenemos las cremas batidas, los yogures, las cremas para la cara o el cuerpo, los lubricantes de carro, el suero que se le aplica a las personas enfermas. ¿Cuál es la importancia de los coloides? Bueno, ya mencioné varios coloides. Pueden imaginarse la importancia, pero en especial es porque se utilizan como materia prima para la fabricación de materiales industriales. ¿Qué son los cristaloides? Son coloides que se aplican en el área de medicina. Por ejemplo, el suero o que se le llama solución salina que se utiliza, por ejemplo, para personas que están con falta de líquidos en el cuerpo o deshidratada. Es un ejemplo de coloides. Las sustancias coloidales son importancia en la formación de numerosos materiales industriales de uso habitual y masivo. Por ejemplo, las pinturas, los plásticos, los insecticidas para la agricultura, tintas, cementos, jabones, lubricantes, detergentes y adhesivos. Los coloides que contiene el suelo contribuyen a la retención hídrica y de nutrientes. Aquí está una aplicación en el área de la agricultura. Los coloides ayudan a retener agua y los nutrientes que necesita la planta para vivir y crecer. En medicina se administran coloides o expansores del plasma. Cuando una persona está enferma con dengue y está grave, los médicos tienen que hacer uso del plasma, que es un coloide, y le aplican plasma. ¿Qué tipo de coloide hay? Hay dos tipos, el hidrofóbico y el hidrofílico. El hidrofóbico, hidro significa agua y fóbico que no es afín al agua. Entonces, las sustancias que no son afines al agua se le llama hidrofóbico. Y los hidrofílicos, fílico significa afín al agua. Entonces, son los que son afines al agua. Veamos el siguiente ejemplo. Un vaso con agua. Un vaso con aceite. Ambos se mezclan y se obtiene esto. En donde realmente no se mezclaron. El agua quedó abajo y el aceite quedó arriba. Esto es debido a la diferencia de densidades de ambos. Pero además de eso, el agua es una molécula polar. Tiene polaridad, un lado positivo y un negativo. Y el aceite es no polar. ¿Qué pasa si a esta mezcla de agua con aceite le agregamos jabón líquido, que es un tenso activo? ¿Qué hace el tenso activo? Estas sustancias están como peleadas. Lo que hace es unirlas. El tenso activo las asocia a las moléculas y las juntan y que obtenemos una emulsión. Por ejemplo, cuando se lavan platos en la cocina que tienen grasa, con agua se lavan y jabón, esto es lo que se obtiene. Cuando se forma la emulsión, hay formación de micelas, que son las partículas asociadas de agua, aceite y de jabón. Quiero decirles que la emulsión es un ejemplo de coloide. Las partes de una dispersión coloidal son dos, la fase dispersa y la fase dispersante. La fase dispersa, por ejemplo, los ácidos grasos de la leche y el medio dispersante que sería el agua. Hay tres tipos de coloide. Aquí están el simple, el reticular y el múltiple. El coloide simple es cuando puede hacerse una clara distinción entre la fase dispersa y el medio dispersante. El reticular, ambas fases están formadas por redes entrelazadas y en el coloide múltiple, el medio dispersante coexiste con dos o más fases dispersas que están finamente divididas. Estos dos últimos son complejos. Ahora vamos a ver en una tabla los tipos de coloides. De acuerdo a la fase de la partícula y del medio está la espuma, la espuma sólida, el aerosol, emulsión, el gel, el sol, el sol sólido. Hay dos tipos de aerosol, miren. Y dependiendo de qué fase de la partícula es, si es gaseosa y es líquida, entonces forman espuma, por ejemplo, la crema batida con la espuma de afeitar. Si es espuma sólida, es una fase gaseosa en una sólida, por ejemplo, el jabón y los malvaviscos, que son los que comúnmente llamamos besitos. Y así vamos obteniendo una serie de ejemplos de coloides en donde la niebla y los fijadores para cabellos del tipo aerosol, la leche y la mayonesa es emulsión, miren, es la combinación o la mezcla de un líquido en un líquido. El humo es la dispersión de un sólido en un gas, por ejemplo, las partículas de monóxido de carbono en el aire forman humo o las partículas del hollín, que también es monóxido de carbono, que despiden las estufas de gas o fogones, que hay en miles de hogares aquí en Honduras. La fase sol es cuando se dispersa un sólido en un líquido, por ejemplo, las soluciones de almidón y la jalea y la sol sólido es cuando se dispersa un sólido en otro sólido, por ejemplo, el vidrio coloreado, el rubí y el ópalo. Bueno, ¿qué vamos a valorar aquí? Tomemos lápiz y papel y pongamos atención a las siguientes propuestas. En primer lugar, vas a elaborar un resumen en donde vas a explicar la importancia de los coloides. Creo que ha quedado claro que los coloides son importantes en la vida diaria. Vas a pegar recortes de imágenes de coloides que tienes en tu casa, que puede ser de revistas o de periódicos. Ahorita que la mayoría de los hogares estamos tratando de llevar a cabo las medidas de bioseguridad por la pandemia, el alcohol en gel es un coloide y en la mayoría de los hogares hay de ese tipo. A continuación se presenta una serie de imágenes, diga cuáles de ellas son coloides. Tengo acá espuma de cerveza, aquí una solución salina, aquí agua con aceite, aquí una gelatina de pelo, aquí se está colocando azúcar en una bebida caliente. Todos estos botes son de materiales de laboratorio, son de soluciones, sustancias, que se le llama soluciones y aquí tenemos un gracioso marshmallow o vestido. ¿Cuál de ellos es coloide? Veamos, la espuma de cerveza es la disolución de un gas en un líquido, esto es un coloide. Otro coloide, si acertaste, si es muy fácil el ejemplo, es la gelatina de pelo. Y el último son tres ejemplos acá, es el marshmallow malvavisco o besito. Repito, la espuma de cerveza, la gelatina de pelo y el besito son ejemplos de coloide en estas imágenes. Si acertaste, felicidades. Ya para terminar, te queremos estudiando en casa, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, organizando tu tiempo y ayudando en las labores del hogar también, porque hay que colaborar. Tengo aquí una propuesta de una receta de un aderezo que particularmente a mí me gusta y espero que ustedes también lo puedan hacer. Muy fácil. Es iguales partes de mayonesa, mostaza y miel. Si lo vas a hacer en menos cantidad, pueden ser tres cucharadas de mayonesa, tres de mostaza y tres de miel. Este ejemplo de esta receta es un coloide. Este aderezo lo pueden utilizar con papas fritas, con encima de una ensalada de lechuga o con pollo. Es delicioso, se los recomiendo. Por último, gracias por la atención a esta clase. Ha sido un placer haber compartido con ustedes todos estos conocimientos y me despido con esa alegre y sonriente gelatina. Muchas gracias, muchas gracias.